El Palacio de Justicia ¡Aléjate, niña! ¡Son gitanos! ¡Lo robarán todos! ¡Muy bien, gitana! ¿De dónde sacaste el dinero? Para su información, lo gané. Los gitanos nunca ganan dinero. ¡Lo roban! Y ustedes saben sobre robar. ¡Más rebelde! Tal vez un día en el cepo te enseñará. ¡Regresa, gitana! ¡Aquile, siéntate! ¡Oye! ¡Oh, cuánto lo siento! Desobediente, malo. Es imposible. No puedo llevarlo a ningún lado. ¡Denmelo de encima! ¡Te daré una lección, campesino! Decía usted, teniente... ¡Oh, capitán! ¡Ay! ¡A sus órdenes, señor! Sé que tienen problemas pesados, pero... ¿Dónde está el Palacio de Justicia? ¡Abra paso, capitán! ¡Vamos, abra paso! ¡Abra paso! ¡Todos a un lado! ¡Tú, abre paso, capitán! ¡Abra paso! ¡Vamos, Aquiles, a mi talón!